Aldo López consciente de que Santos ya no tiene margen de error, el mediocampista Aldo López comentó sobre este compromiso, señaló que ya no existe el margen de error para Santos, así que solo tienen una alternativa y es ganar a cualquier precio y así serán los 3 partidos que les restan por disputar en esta fase regular del torneo clausura 2024. El entrenador nos dice que no hay margen de error, que es ganar o ganar, pero también nos pide que disfrutemos, que nos divirtamos, que estamos aquí para eso, así que nos enfocamos para buscar un resultado que nos permita seguir, señaló. Afirmó que en estos momentos el partido más importante es precisamente ante los rayos, es ir a ganar o ganar, ante América no logramos lo que queríamos, así que no quedamos conformes, por eso ahora nos estamos preparando de la mejor manera. Mentalizados completamente para ir el viernes a las 9 de la noche para traer la victoria y seguir con aspiraciones. Del rival, Aldo mencionó al técnico Eduardo Fentanes, a quien conoce bastante por el tiempo que trabajó en Santos Laguna, desde fuerzas básicas hasta la dirección técnica del primer equipo, así que saben de su propuesta de juego, pero independientemente de lo que se conozcan, mutuamente es con la idea propia. Necaxa es un rival que ha estado bien en el torneo, es intenso, pero estamos trabajando para atacar sus debilidades y hacerles daño. En lo particular, Aldo López compartió su sentir en cuanto a la adaptación al estilo de Nacho Ambriz, lo que le ha permitido sumar minutos. Me ha dado mucha confianza desde el partido ante Xolos, me he sentido bien físicamente, agradezco todo eso y trato de hacerlo sobre todo en la cancha, dar el cielo en cada entrenamiento y aprovechar al máximo el momento. Desde su perspectiva, el partido ante la América le dejó al equipo lagunero buenas sensaciones, pues afirma que por lapso se vieron bien ante un gran rival que es el actual monarca del fútbol mexicano. Y con respecto a su colaboración en el primer gol de Stefano Carrillo en primera división, el mediocampista aseguró que eso lo dejó muy contento, satisfecho por el equipo, por el esfuerzo, así como por Fano. Le tocó ahora a Stefano lo viene haciendo bien, es darles confianza a los jóvenes, que aprovechen esas oportunidades que da Nacho. En cuanto a la afición, le pide que tengan en cuenta que Santos dejará todo en la cancha, que van por 3 puntos desde el minuto 0 y que no dejarán duda en la cancha. Santos trabajó este miércoles por la mañana en el Estadio Corona, lo mismo hará este jueves para luego viajar a Aguascalientes en vuelo especial.